Bien, ve un poquito ahí José, bien César, llévalo, 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 bien César, hazlo, hazlo, ciérrale ya, ciérrale, ciérrale, bien, ahí te quedó, ve, 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 presiona, presiona, llévalo, mételo, se barrió, bien, ve para atrás César, ve para atrás, déjasele ahí Marcelino, Saúl, vaga para abajo, no estás viéndolo, ábrete, 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 hay que buscarla, vamos, no hay media, viejo César, ahí tienes que estar tú, ahí Saúl, ahí tienes que estar tú, ve, no vayas, no vayas, cubre su lado, cubre su lado, no vayas, ya de ahí, tú Marcelino, José, José, vamos César, hazlo por ahí, hazlo por ahí, hazlo por ahí, llégale, llégale, le chira el pie, bien Adrian, vamos César, ya se le pasó, ya se le pasó, ya se le pasó, Ya se le pasó, vamos César, cálalo, 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 no vayas, buena, buena, bien portero, ándale acá, José, si no le dices, me dile, regresa, no le dejes que bote, ok, Buenas César, bien, 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 bien Adrian, Hijo, cara, bueno, regresa, 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 Tuya, Drake, presión, 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 ahí está Marcelino, tuya, Bote a montones, José, tú, échasela allá, échasela allá, Quédate libre atrás, quédate libre, vé atrás, vé atrás, vé atrás, ¿No estás viendo? ¡Jale por enfrente! Tíralo, acá, acá, data la defensa, ¿Qué es eso? Párala, 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 está solo, véjose ya, Estoy ya, portero, Ve, José, ve, ya, ya, Pésala, pésala ahí, pésala, ahí te quedó, Ahí te quedó, Gracias.